Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo para el canal, en esta oportunidad, presentaré una guía, para todas las misiones de asesinato de Martín Madrazo. Sin más introducción, comencemos con el vídeo. En esta misión, tenemos que eliminar a un objetivo, el cual se encuentra en una comisaría. Al llegar a la comisaría, deberás abrirte camino hasta el interior, eliminando a unos cuantos enemigos, pero no son peligrosos, por lo que esta parte no será tan complicada. Al ingresar, ve por la derecha, donde encontrarás las escaleras para bajar a las celdas. Al bajar, habrá un par de enemigos esperándote, pero no creo que sea un problema para ti. Cuando llegues, deberás abrir la puerta, y para ello, tienes dos opciones. O la revientas con un explosivo, o usas el ordenador para abrir la puerta. Una vez abierta la puerta, vas hasta el final, y eliminas al objetivo. Una vez eliminado, deberás escapar de la comisaría, pero en el camino de regreso, te esperan enemigos, por lo que ten cuidado, y no te confíes. Al llegar a la salida, te recomiendo que elimines al nus, para evitar que te dañen mucho. Giramos para la derecha, y vamos todo de frente hasta el final, donde encontraremos unas escaleras, y subimos hasta la última planta. Al llegar, gira para la izquierda, y verás un helicóptero que podrás usar para escapar. Si gustas, puedes derribar el helicóptero, para evitar que te siga durante el escape. Lo que queda, es simplemente perder tus estrellas, para superar la misión. En esta misión, tenemos que eliminar a un objetivo, el cual se encuentra en la base de Maryweather. Al llegar, tenemos la opción de hacerlo en sigilo, y es lo que te recomiendo, ya que si alertas, la misión se va a complicar. Al lado de la orilla, podemos encontrar un barco el cual podremos utilizar para llegar al otro extremo, ya que la entrada estará bloqueada por una reja. Cuando cruces la reja, eres libre de continuar usando el barco, pero recomiendo que te bajes, elimines a los dos enemigos cercanos, y subas las escaleras, para ingresar por la entrada trasera. Continúa recorriendo las escaleras, hasta que llegues a esta ubicación, donde giras para la derecha, y procedes a ir hasta el final, para bajar las escaleras, pero antes de bajar, eliminas al enemigo del frente. Al bajar las escaleras, continúas todo de frente, giras para el lado derecho, y eliminas rápidamente al enemigo, ya que se alertará apenas pases cerca de él. Giras para la izquierda, y eliminas al enemigo del frente. En este punto, podemos subir las escaleras para ir por el objetivo, pero si recuerdas lo que te indiqué al inicio, es mejor hacer la misión en sigilo, y con ello, me refiero a despejar la zona, por completo. Más adelante, sabrás por qué te recomiendo ello. Avanzamos, esperamos que el enemigo que está haciendo su ronda se aleje del enemigo que está en las escaleras, y procedemos a eliminar al enemigo de las escaleras, y al que estaba haciendo su ronda. Continuamos avanzando, eliminamos al siguiente enemigo, y al del lado izquierdo. Continuamos avanzando, buscamos ángulo, y eliminamos al enemigo cercano. Para terminar, solo quedarían los dos enemigos de afuera, por lo que continuamos avanzando, y cuando veamos oportunidad, eliminamos al enemigo que está haciendo su ronda, y al restante. De esta manera, hemos despejado por completo la zona. Ahora, como la zona está despejada, podemos utilizar el helicóptero cercano, y te recomiendo moverlo hasta esta ubicación, teniendo cuidado de dañarlo mucho, ya que te servirá para escapar. En caso que te resulte complicado, puedes dejarlo en la entrada, pero lo importante, es que lo dejes lo más cerca que puedas. Luego, subimos las escaleras, y procedemos a ir a eliminar al objetivo. El objetivo tendrá dos soldados enemigos, y no importa que tan rápido los elimines, ellos siempre terminarán alertándose, y es por ello que te recomendé que despejaras la zona, ya que como terminarás alertando, no habrá enemigos que se alerten con ellos. Por defecto, aparecerán un par de enemigos adicionales, pero aparecerán afuera, por lo que no tienes de qué preocuparte. Te subes al helicóptero, y procedes a irte del lugar. Por cierto, también vendrá un helicóptero similar al tuyo, pero tendrá artilleros, y es por ello que te recomiendo escapar en helicóptero, ya que si escapas por barco, hay altas chances que resultes eliminado, a consecuencia que los artilleros te infligen mucho daño. Alejados de la zona, misión superada. En esta misión, tenemos que eliminar a un objetivo, el cual se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Los Santos. Al llegar al aeropuerto, tenemos la opción de hacerlo en sigilo, y es la opción que recomiendo, ya que, de esta manera, la misión se vuelve muy sencilla. Te acercas una distancia aceptable, hasta que veas que el vehículo se mueve, teniendo cuidado que te detecte. Una vez que se haya ido, te posicionas de la siguiente manera, y eliminas al copiloto. Ahora, procedes a subirte a la aeronave, y te vas del aeropuerto. Esto debido, a que luego de eliminarlo, deberás salir del aeropuerto, y que mejor, que escapando con su misma aeronave. Cuando salgas del aeropuerto, procedes a estrellarte en el agua, esperas unos segundos, y verás como la misión se superará, por haber eliminado al objetivo. En esta misión, tenemos que eliminar a un objetivo, el cual se encuentra en la planta de reciclaje. Al llegar, tenemos la opción de hacerlo en sigilo, y es la opción que recomiendo, ya que si lo hacemos de esta manera, la misión se vuelve muy sencilla. Al llegar, el radar nos guiará por la entrada secundaria, pero no es necesario que ingresemos por esa entrada, si continuamos avanzando, encontraremos la entrada principal, la cual podremos utilizar, pero para ello, deberemos despejar la zona, de los enemigos que nos encontremos en el camino, con disparos precisos. Ingresamos por esta entrada, subimos las escaleras, y seguimos el recorrido, hasta llegar al objetivo, eliminando a los enemigos que nos encontremos en nuestro camino. Cuando lleguemos a esta ubicación, tendremos el objetivo de tiro al blanco, por lo que le disparamos, y eliminamos a los enemigos cercanos. Luego, procedemos a regresar por donde vinimos, y salimos del lugar, para superar la misión. En esta misión, tenemos que eliminar a unos cuantos objetivos, los cuales estarán repartidos por la ciudad. Probablemente, el mayor problema que tienes al hacer esta misión, es el tiempo, pero si eres observador, habrás notado que el tiempo se activará al eliminar a un objetivo, y esto, lo usaremos a nuestro favor. Primero vea por un helicóptero, puede ser cualquiera, pero recomiendo que vayas por el helicóptero del casino, ya que es el más cercano a tu ubicación de partida. Al obtenerlo, ve a la siguiente ubicación, y aterriza el helicóptero con cuidado, ya que aún lo vas a necesitar. Eso sí, ten cuidado de alertar a los enemigos. Eliminas al siguiente enemigo, y con mucho cuidado, vas hasta esta ubicación, y lanzas un explosivo, a espaldas del objetivo, pero no lo detones todavía. Luego, procedes a salir del lugar, y vas por tu helicóptero. Luego, marcas la siguiente ubicación en tu radar, aterrizas en la siguiente ubicación, y procedes a lanzar la adhesiva. Recomiendo que la lances seleccionándola, ya que si la lanzas con un arma en mano, detonarás la anterior, y el tiempo empezará a correr, y es por ello, que recomiendo hacerlo de esta manera. No te preocupes por el objetivo, ya que siempre se alertará cuando llegues. Luego, marcas la siguiente ubicación en tu radar, y al llegar, notarás que el objetivo se alertará inmediatamente, pero no te preocupes, ya que irá a una ubicación a esconderse, quedándose quieto en esa ubicación. Aterrizas el helicóptero, y si gustas, puedes eliminar a los enemigos cercanos, ya que no te dejarán subir al helicóptero cuando hayas colocado el explosivo. Luego de colocarlo, procedes a ir al helicóptero. Ahora, buscas a un objetivo que se encuentre moviéndose, y vas a su ubicación. Para colocarle el explosivo, vamos a necesitar un vehículo, por lo que pedimos prestado cualquiera de la calle, o puedes solicitar tu vehículo personal. Cuando estemos cerca del objetivo, nos pegamos todo lo que podamos, y tratamos de atinarle el explosivo. Una vez que le hayamos pegado el explosivo, solo quedaría ir a la última ubicación, y en ella veremos un helicóptero, pero no te preocupes, ya que si tienes un francotirador, o un arma de largo alcance, si le disparas a la hélice de atrás, ocasionarás que el helicóptero comience a caer, y al caer, explotará. Una vez que explote, verás que el tiempo comenzará, y lo último que quedaría por hacer, es detonar todos los explosivos, y verás como todos los demás objetivos desaparecerán del mapa, en un abrir y cerrar de ojos, superando de esta manera, la misión. En esta misión, tenemos que eliminar a unos cuantos objetivos, los cuales estarán en un par de furgones blindados. Si quieres hacer esta misión de una manera sencilla, puedes ir a la base de Fort Zancudo, pedir prestado un laser, e ir a por los objetivos. Cabe resaltar, que cuando te subas al laser, te darán estrellas, por lo que sal rápidamente de la base, apenas lo tengas. Luego, vas a la ubicación de los furgones, buscas el ángulo adecuado, y con ayuda del cañón, o los guiados, los destruyes. Lo único que quedaría, sería perder tus estrellas, para superar la misión. Como habrán podido notar, estas misiones no son para nada complicadas, al inicio parecerá que lo son, pero si sigues los consejos que te indiqué en este video, no tendrás de que preocuparte. Quiero enviar un gran saludo a toda la banda del canal, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y recuerda, si el video ha resultado de tu agrado, puedes darle pulgar arriba, así como suscribirte al canal, activando todas las notificaciones, para no perderte de ninguno de mis próximos videos. Además, agradecería que me dejaras un comentario, sobre que te ha parecido el video, o alguna sugerencia, sobre que te encantaría que tratara en un próximo video. Sin más que decir, este ha sido su amigo Knight, y conmigo será, hasta el próximo video.